Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 69-13 para este sábado 9 de julio, supervisan nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 4-8-9-7, verifiquemos, el número es 4-8-9-7, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, feliz tarde.